En la comunidad de Martabreu, ubicada en el municipio Cienfueguero de Cruces, Yoandri Ruiz Herrera obtiene harina de yuca para elaborar alimentos muy demandados por la población, iniciativa reconocida en la más reciente Expoferia, organizada por la Cámara de Comercio de la República de Cuba en Cienfuegos y el Gobierno Provincial. Este joven cruzense, trabajador por cuenta propia, comenzó con sus primeras producciones hace dos años y entre los destinos incluyó a centros dedicados a la atención a pacientes con COVID-19, gesto solidario por el cual recibió el agradecimiento de la Dirección Municipal de Salud y de otros organismos del territorio. Yoandri Ruiz Herrera fabrica la harina de yuca con las cosechas de este tubérculo que cultiva en su finca. Yo produzco yo mismo la yuca, tengo un pequeño terreno donde yo mismo siembro la yuca y la proceso, la agua harina y de aquí la oferta a la población ya elaborada, tratando de desarrollar fuerzas de mano de obra en cadena para hacer el terminado, el acabado. Así lo fui llevando a otros componentes como al pan, a la rosquita, al cocorrón, al pancake, otros productos también se pueden hacer con esta harina. Entonces me llamaron en varias ocasiones a ferias donde yo le iba a vender al pueblo, donde el pueblo tenía gran aceptación con esta harina, se hacen muchas cosas caseras, como la croqueta 100% yuca, la frita, la hamburguesa y otros alimentos malos, empanizados. Y no es 100% de la solución a nuestro problema, pero es una gran parte de la solución. Tratar de reemplazar lo que es la harina de trigo con esta harina de yuca. ¿Tenías experiencia como panadero? Yo fui trabajador de una galletera y a raíz de esto fui yo mismo aprendiendo, nadie me ha enseñado a elaborarla en pan y estos otros productos. ¿Yo andré ya soñado con crearte tu micro como pequeña o mediana empresa? En camino a eso estoy, quiero crear todas las condiciones precisas para yo mismo suministrarme los ingredientes de más obstáculos para conseguir. ¿Cuando hay iniciativa, cuando hay deseo de hacer cosas, se pueden hacer? Sí, incluyendo cuando no tenemos todas las condiciones económicas, se lucha y todos los días damos un pasito hacia adelante y podemos avanzar, ¿cómo que no? ¿Para qué vamos a hablar de los problemas si no le vamos a encontrar soluciones? ¿Ve? Yo hablo del problema cuando yo creo que le puedo encontrar una solución. No vamos a quejarnos por algo y sentar que otro cree, vamos a crear nosotros mismos, vamos a autoabastecer nosotros mismos. Es el empeño y la inventiva del joven cienfoguero Joandri Ruiz Herrera, quien elabora harina de yuca y a la vez produce diversos surtidos de repostería, emprendimiento que contribuye a la sustitución de importaciones y a incrementar el número de ofertas a la población. Este es un reporte de Jorge Domínguez Morado para Radio Ciudad del Mar. Gracias. Gracias. Gracias.